¿Cuál ha sido la evaluación de las principales variables macroeconómicas de empleo en Costa Rica? ¿Qué factores nacionales e internacionales explican esta situación? ¿Cómo se vislumbra la economía para los próximos meses? ¿Y cuáles son los principales retos económicos para lo que resta de la Administración Solís Rivera? Estas fueron las preguntas que responde el estudio realizado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional tras el segundo año de gestión Solís Rivera. En general el panorama es bastante alentador conforme a la dinámica económica. Ahí lo que nosotros vemos es qué tan sostenible es ese panorama, ¿verdad? Porque es incierto en el sentido de que si no se logran los ajustes fiscales que el país requiere posiblemente se tengan efectos negativos a finales del año o el próximo año. Si no se logra el financiamiento del déficit que ahorita se está teniendo en dólares, por ejemplo, bueno, vamos a tener que empezar a presionar tasas de interés en colones y esto también restringe la inversión, restringe el consumo. La actividad económica mostró una reactivación prácticamente en todos los sectores a inicios del 2015, misma que se mantuvo a lo largo de 12 meses. Se está un poquito mejor dentro de una situación de restricción fiscal. Algo positivo fue el aumento de los ingresos, explicado por el impuesto de renta, que en principio es un impuesto progresivo, es decir, que trata de que los que más tienen paguen más. Lo malo de esto es que hay una reducción en la inversión, en la inversión que realiza el gobierno central. En su momento hubo un impulso, pero las restricciones fiscales han hecho que esta baje. ¿Cuáles son los puntos que Costa Rica debería tomar en cuenta para continuar en este camino? ¿Cuáles retos tiene la administración Solís? Bueno, uno de ellos es lograr que la economía sea más dinámica, que el crecimiento sea más sostenido e inclusivo, es decir, que llegue a más población y a más lugares del país, que no sea concentrado solamente en el GAM tal como ha ocurrido en los últimos años, restablecer el equilibrio fiscal, aquí vemos difícil, porque es tanto oposición de parte del Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa lograr llegar a los acuerdos que el país requiere, si no se llegan acuerdos, bueno, se va a seguir perjudicando la estabilidad económica. Una vez más, los expertos coinciden en la necesidad de aprobar una reforma fiscal.